Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe Ellos se van, se van corriendo, ellos se van, se van huyendo Cuando me ven, ellos huyen, porque saben que tu vio no te excluye Ya yo no aguanto más y con mi escopeta la cabeza te voy a volar Y por ahí voy yo dando tiros, porque yo vivo masacrando a mi enemigo Están corriendo mis enemigos, porque tienen miedo de que yo los vaya a madrugar Están corriendo mis enemigos, porque si los cojo de clara los voy a masacrar Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe Yo voy a todo con mis pistolas, breguen el caso, hasta que te llenen el plomazo Y te dejen el fracaso, te amo de cola, ando con mis armas infrarrojas Idiota, van a callarte esa bocota, busca tu pagueo si te da la gana Ven, llevo, avísame si tienes complejo, van a ya aplastarte y matarte el puche peguero Ese 100% voy sincero y te estoy madrugando como un gatillero Yo voy a reventarlo y yo voy decidido a matarlo Yo ganaré esta guerra, yo soy el rubio y yo me voy contra cualquiera Así que cuiden bien su vida, joven y rubio o agribillan A los papinos que se guillan y dicen que tienen babilla Están corriendo, mis enemigos, porque tienen miedo de que yo los vaya a madrugar Están corriendo, mis enemigos, porque si los cojo, declara los voy a masacrar Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe Ese niño que piensa tumbarme, busca la manera para derrotarme Ese niño que quiere mi corona, soy el rey del estilo y lo sabe